Señor representante a la Cámara por el Centro Democrático por Bogotá, José Jaime Buscategui, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo especial para usted, su mesa de trabajo y toda la audiencia de la Hora de la Verdad. Buenos días. ¿De la situación de Bogotá? Simplemente la alcaldesa, con lágrimas de cocodrilo, dice que el 96% de las camas UCI están ocupadas. Es decir, que hay plena ocupación de camas UCI. Y falta el brote de coronavirus que saldrá de estas aglomeraciones de los últimos días. Doctor Buscategui, su punto de vista sobre estos asuntos. Sí, señor. ¿A quién se le ocurre que en pleno pico valga la pena fomentar estas marchas y protestas con el tinte violento que han tenido y que tengamos una alcaldesa que actúe como convidada de piedra en esta discusión? Ha sido muy hostil con los comerciantes, con los empresarios, con los dueños de bares, de restaurantes, de colegios privados. Pero ha sido muy alcahueta con quienes hoy están protestando en la calle y eso lo estamos viendo ahora reflejado en este colapso de las unidades de cuidados intensivos en los hospitales, en la red hospitalaria de Bogotá. Y para variar, ella no tiene nada que decir al respecto, sino que se esconde o se lava las manos y si le preguntan algo le echa la culpa a las autoridades nacionales o a los venezolanos, a la población migrante venezolana. Ella tiene a quién echarle la culpa, pero ella no asume su responsabilidad. Entonces, por supuesto, estamos preocupados. Ya están estas unidades en un noventa y seis por ciento de ocupación. Estamos próximos a colapsar. Ella había prometido cuatro mil unidades UCI para Bogotá y no ha pasado de las tres mil porque, como muchas de sus promesas, quedaron en palabras y en papel. Y ahora vamos a sufrir las consecuencias. No solamente hay personas muriendo en Bogotá por cuenta del COVID diecinueve. Hay empresas que todos los días mueren también el ochenta y seis por ciento de las empresas que han sido liquidadas en el país como resultado de esta pandemia están en Bogotá. Y la alcaldesa haciéndose la de la vista gorda frente a este resultado dramático y las protestas aún en marcha. Desconocimos un fallo de un tribunal que ordenaba suspender esas marchas del mes de abril o de finales de abril. Todo el mundo, incluida la administración distrital, desconoció esa orden de los jueces y ahora estamos pagando las consecuencias con el agravante que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, cree que con ciclovía y circo se resuelven todos los problemas de Bogotá. Y ahora somos los ciudadanos de nuestra ciudad capital quienes estamos sufriendo las consecuencias. Gracias, doctor Fernández. Representante Euskategui, déjeme volver atrás porque estamos analizando equivocadamente y aquí en Bogotá y en todas las ciudades del país el tema de la salud solamente desde la perspectiva del COVID. Y de la incapacidad de enfrentar el COVID porque no hay camas UCI, pero se nos están olvidando las otras enfermedades que son igualmente mortales y que están matando a muchísima gente lentamente o de una vez. Como los enfermos renales que necesitan diálisis, como los enfermos de cáncer que necesitan quimioterapia, como los enfermos insulino dependientes que necesitan insulina y no está llegando nada de eso porque las vías están cerradas. ¿Ese tema no ha sido examinado? ¿Qué es lo que está pasando en las entidades que luchan contra el cáncer y en las entidades donde se trata de mantener con vida a las personas con enfermedades renales que necesitan diálisis? ¿Qué pasa, representante? Mire, José Fernando, el mes de abril fue un mes nefasto para Bogotá. También hay que ver las cifras de delincuencia y de criminalidad que se dispararon con relación al año anterior. Incluso antes del inicio de este paro y de estas protestas violentas que permanecen en buena parte del país, aumentaron las lesiones personales, aumentaron los hurtos, aumentaron los homicidios, aumentó la extorsión. Y si a eso le agregamos que en medio de estas protestas, incluso nuestros policías están siendo atacados con ácido en Bogotá, están marcando las casas de las familias de los policías también para vandalizarlas. Y eso sumado a la enfermedad normal y digamos que a esas condiciones de normalidad más la accidentalidad de tránsito, pues es un riesgo muy grande para el sistema de salud cuando estamos sobrecargando con un COVID fabricado por las protestas y las marchas, que ahí sí no tienen ninguna consideración al respecto y por supuesto el sistema va a terminar colapsando y nadie dice nada. Aquí estamos sin oxígeno y de dónde está llegando el oxígeno si también tenemos vías bloqueadas y dificultades de ese tipo. A nuestros soldados y policías que los deberíamos resguardar y proteger también nos los dejaron en tercera etapa de vacunación cuando nos los han tenido dos años en la calle enfrentando el COVID y ahora tenemos que tenerlos en la calle cuidando a los vándalos a ver si medios se comportan y no acaban e incendian esta ciudad. Entonces todo eso genera una carga muy superior a la que puede soportar este sistema que ha sido puesta a prueba y ha tratado de atender la emergencia, pero que definitivamente no da abasto. Entonces ahora creen que con un par de hospitales de campaña y que nos tienen un par de carpas en cuatro hospitales de la red hospitalaria de Bogotá, nos dice la administración que eso funciona. Pues no. Y además de eso, el plan de vacunación también muy lento, porque aquí la alcaldesa es muy, muy bravita para pedir vacunas, pero a la hora de ponerlas, hermano, ahí sí se queda corta y el plan de vacunación va rezagado. Y si además de eso tenemos que soportar no solamente los colados de Transmilenio que esta señora aguanta porque los aplaude cada vez que hacen daños y destrozos, también tenemos que ver los colados del plan de vacunación donde hay cerca de mil contratistas del distrito que se han colado y han recibido vacunas cuando las deberían estar recibiendo. Son nuestros abuelos y adultos mayores que todavía están siendo vacunados. Es decir que hay mucho por hacer y esto ha sido verdaderamente desastroso y todavía no sabemos qué impacto va a terminar de tener esto porque la administración distrital de Claudia López tiene al borde de la quiebra, no solamente al borde del colapso del sistema de salud, sino al borde de la quiebra a nuestro sistema de transporte masivo Transmilenio. Finalmente, ¿cuándo nos van a entregar el metro en estas condiciones? Nos habían dicho que en el 23 teníamos la primera línea del metro, ya la alcaldesa en su plan de desarrollo dice que en el 25 y ahora me imagino que se escudará en esta pandemia y en los destrozos que ella misma promueve con el vandalismo que se ha creado y ya me imagino que nos lo entregarán. Ojalá en este siglo podamos tener metro en Bogotá porque era un tema de honor y esta alcaldesa nos lo prometió y yo lo veo muy embolatado con esta mala administración que hemos tenido que presenciar en estos dos años. Representante José Jaime Uzcategui, finalmente usted representante por Bogotá, pero lo que pasa en Cundinamarca es definitivo para la salud y la tranquilidad de Bogotá. Las vías en Cundinamarca han estado cerradas, ciudades enteras han estado colapsadas como Zipaquirá dirigida por un partidario de Petro que decía que no cerraran las vías allá, que había que cerrar las vías que venían para Bogotá y entonces si eso pasa y tenemos a Tocancipá y tenemos a Gachancipá y tenemos la Calera y tenemos tantas ciudades de Cundinamarca que han sido bloqueadas y eso influye sobre los suministros agrícolas a Bogotá y sobre la paz de Bogotá. ¿Qué visión tiene usted sobre ese problema de Cundinamarca? Igualmente preocupados doctor Fernando, nuestro proyecto de región metropolitana está todavía en ciernes, queremos tener esa gran región intercomunicada con intercambio, con asistencia técnica, con cooperación, con recursos compartidos, con seguridad también desde un enfoque regional y todo eso desafortunadamente se nos ha quedado en palabras porque aquí estamos desenfocados en darle garantías a quienes protestan violentamente mientras que los ciudadanos se sienten inermes. Así que un llamado especial a los órganos de control para que revisen la actuación de estas autoridades locales que al fin y al cabo son los jefes de la administración territorial, los jefes de policía en sus territorios y en sus jurisdicciones y si definitivamente no están contribuyendo a recuperar el orden público sino que por el contrario lo están alterando aún más con sus decisiones y sus actuaciones que entren los órganos de control a intervenir y actuar porque definitivamente la ciudadanía no soporta más improvisación y más negligencia. Aquí los carteles de la droga están de plácemes porque mientras tenemos a nuestra fuerza pública actuando, interviniendo, cuidando a los vándalos para ver que no sigan con sus destrozos y con sus desmanes, ellos seguirán traqueteando esos carteles como las FARC o el mismo cartel de los soles desde Venezuela deben estar de fiesta porque aprovechan estos escenarios para seguir delinquiendo. Yo frente al tema de Transmilenio quiero hacer un llamado especial porque en lugar de estar empezando en su ampliación precisamente con los otros municipios de Cundinamarca, pues aquí vemos que estos paros de estos días nos han dejado al menos 3 mil millones de pesos en daños y en destrozos y eso ¿quién los va a pagar? ¿lo van a pagar los vándalos? Ya no nos gustó la reforma tributaria del presidente Duque de 14 billones para aguantarnos la reforma tributaria de los promotores del paro de 80 billones y ¿de dónde va a salir la plata? ¿y por qué no cuidamos nuestro sistema de salud? Estos días me la he pasado visitando los diferentes CAIs de la ciudad y no me encuentro con extintores en un CAI y ¿quién le corresponde ponerle el extintor? Si no es a la alcaldía mayor que tiene que garantizar también la vida y proteger a nuestros policías. Lo que está sucediendo en Soacha para hablar de Cundinamarca es terrible y no solamente seguimos en duelo por la muerte del capitán Jesús Solano a manos de estos delincuentes que lo apuñalearon más de 5 veces y hoy hay una niña de 5 años extrañando a su papá y todo un país en duelo por la muerte de un héroe de la patria y así sucesivamente. Así que un llamado al gobernador de Cundinamarca y por supuesto a la alcaldesa para que se pongan los pantalones y que empiecen a abogar por los derechos de la ciudadanía que trabaja desde la formalidad a que genera empleo y que genera prosperidad en este país y no va a ponerse de lado de los delincuentes y los criminales que nos tienen azotados porque esta ciudad no aguanta más y por eso ese es un llamado que tenemos que hacer hoy por todos los canales posibles y le agradezco este espacio, doctor Fernando, para expresar estas ideas. Muchísimas gracias representante José Jaime Uzcategui, muy gentil por estar en la Hora de la Verdad. A usted señor, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia de la Hora de la Verdad y especialmente a esos integrantes en retiro de la Fuerza Pública que son fieles seguidores de su emisora. Doctor Fernando, un abrazo y un feliz día para todos. Muchísimas gracias e insistimos, el tema de la salud no es solamente el COVID. ¿Qué pasó con todas las enfermedades que necesitan tratamiento continuado para que el paciente sobreviva? Como las diálisis para los enfermos renales, como las quimioterapias para los enfermos de cáncer, como la insulina para los insulino dependientes. ¿Qué pasa con todos ellos? Pues que están al borde de la muerte y que nadie habla por ellos. Aquí desde la Hora de la Verdad hablamos por todos los enfermos que no están recibiendo oportunamente los elementos para hacer su diálisis, su quimioterapia, para hacer sus tratamientos intensivos. José Jaime Uzcategui, representante a la Cámara por el Centro Democrático por Bogotá, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Si tienes una pequeña o mediana empresa, súmate a Banca Pymes del Banco Agrario e impulsa tu negocio.